¡Alexandro! 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 Yo quiero estar aquí abajo porque el que manda es el pueblo, es nuestra gente. Por eso estoy haciendo compromisos públicos para que podamos reflejarlo el sentimiento de lo que quiere nuestra gente. Sí, mijito, mira, es que allá en las colonias, en todo Bupa no hay agua. Y viene el agua muy negra y sucia y nos estamos muriendo de ADC. Ayúdanos, por favor. Te hablo en nombre de todos mis paisanos. Nos hace falta un servicio médico, eficiente, medicamentos. Yo quiero decirles que Alejandro Murat Hinojosa está listo, pero lo voy a hacer solamente con ustedes, juntos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!